Los préstamos personales son una excelente solución a diferentes problemas o apoyo cuando necesitas realizar un proyecto o un negocio, ya que no contar con insular de crédito puede ser un obstáculo para cubrir las necesidades financieras que tengas. Para comenzar, es importante decir que para las personas que no tienen crédito, las opciones se reducen y se corre el riesgo de no ser elegible para recibir un préstamo o bien tener tasas de interés y tarifas altas. En este video queremos mostrarte esas empresas financieras que son accesibles con los prestatarios teniendo entre sus servicios los mejores préstamos personales sin crédito en Estados Unidos. También daremos respuesta a algunas dudas que pueden surgir con el historial de crédito. Así que, ¡empecemos! Una entidad que brinda los mejores préstamos personales sin crédito en Estados Unidos es Steele, una empresa que utiliza la tecnología para brindar servicios financieros principalmente a la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos, de manera eficiente, ágil, cómoda y confiable. Algo importante es que no establecen los requisitos de préstamos personales en un historial crediticio, sino en analizar todos los puntos del empleo actual, los ingresos, gastos, la responsabilidad o el comportamiento financiero que tengas y la disposición de pagar. Entre sus características está que los préstamos van desde $1,000 a $35,000, en la PR de 7.99% a 30% y plazos de 12 hasta 36 meses. Por otro lado, la institución bancaria Citibank hace una excepción y se caracteriza por ser accesible y otorgar uno de los mejores préstamos personales sin crédito en Estados Unidos, ya que en algunos casos no es necesario contar con un historial crediticio. De igual forma, Citibank permite adquirir diferentes servicios haciendo uso de documentos como el ITIN en caso de no contar con un número de seguro social. Entre sus características está que los montos van desde $2,000 a $30,000, el APR entre 6,74% y 23,99% y los plazos desde 12 hasta 60 meses. Consumers Credit Union igualmente busca cubrir diferentes necesidades financieras con montos accesibles a través de un proceso rápido para la entrega del monto solicitado por un prestatario. Asimismo, ofrece tasas bajas y plazos flexibles para pagar, además de contar con diferentes ubicaciones para quienes residen en Illinois y opciones para quienes buscan iniciar o construir la puntuación de crédito. Entre sus características tiene También dentro de esta lista mencionaremos a Langley Federal Credit Union, la cual es una cooperativa de ahorro y crédito estadounidense. Es una de las 100 cooperativas más destacadas de este país. Es regulada por la Administración Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y busca ser una opción accesible para quienes necesitan una cantidad de dinero y comenzar a generar su ciudad de crediticio. Sus características son que ofrece préstamos desde $1,000 a $100,000 a PR a partir de 4,05% y plazos de hasta 96 meses. De igual manera, Oplowns es un prestamista que ofrece préstamos personales amigables para los prestatarios en los Estados Unidos y no requieren historial de crédito para aplicar a un monto. Lo más destacable de Oplowns es que es un prestamista directo y no parte de otra plataforma. Además, es perfecto para préstamos personales con un mal crédito o que apenas está empezando a crear su crédito. Entre sus características está montos de $500 a $4,000 a PR de 59% a 99% y plazos de 6 hasta 18 meses. Por otro lado, Oplowns se convierte en una opción que es de origen latino y para latinos. Y aunque revisa tu puntaje de crédito si cuentas con este, no es un requisito indispensable si no has empezado tu vida crediticia en Estados Unidos, por lo que es una excelente oportunidad para lograr crearlo. Lo mejor también puedes aplicar sin seguro social. En sus características está que brinda préstamos desde $300 hasta $10,000 a PR de 35,99% y plazos de 21 hasta 66 meses. La misión de Oplowns es proporcionar productos financieros asequibles que ayudan a las personas a satisfacer sus necesidades actuales y asegurar su futuro financiero. Asimismo, la compañía no verifica el puntaje de crédito FICO cuando se presenta una solicitud de préstamo, pero sí revisa el historial de transacciones, los ingresos en un estado de cuenta y realiza una verificación para evitar fraudes. Sus características son montos de $300 a $500, APR hasta de 190% y plazos de hasta 7 meses. Si eres latino viviendo en Estados Unidos, te encuentras y tienes un inconveniente económico o necesitas terminar un proyecto importante, te contamos que la cooperativa Latina Credit Union puede ser una opción para solventar esos problemas o necesidades. Por mencionar algunas cosas, es una institución financiera de desarrollo comunitario que busca atender a personas sin servicios bancarios y comunidades de inmigrantes sin requerimientos de un historial crediticio u otros documentos solicitados por otras empresas. Entre sus características tiene, préstamos de $500 sin historial crediticio formal, APRs de 15% y plazos de 6 meses hasta 48 meses. Nunca hay que olvidar la importancia de crear un historial crediticio. Recuerda que otra manera de iniciar tu puntaje es a través de las tarjetas de crédito que no exijan puntaje previo. Tal vez notarás que muchas de las entidades antes nombradas manejan intereses altos con respecto a los que puedes ver normalmente en una institución financiera habitual, pero a través de sus préstamos con intereses que se encuentran en gran medida dentro de lo máximo permitido te brindan la posibilidad de crear o mejorar tu puntaje de crédito. Y qué mejor forma de lograrlo que a través de las alternativas que dan algunas instituciones financieras como los mejores préstamos personales sin crédito en Estados Unidos. A medida que subas el puntaje crediticio, será más probable que en futuros préstamos las entidades financieras te brinden mejores tasas de interés, entre otros beneficios que son dados a buenos clientes. Si te gustó este video, recuerda darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y darle a activar la campanita para que te notifiques sobre nuestras novedades. En Superdinero no solo te damos a conocer las diferentes opciones de préstamos personales sin crédito, también puedes contactarnos si aún tienes dudas o necesitas recibir asesoría en este tema. Superdinero, tu servicio gratuito financiero.